Muy bien chavos, un tip que vi para poder aumentar la velocidad de su motocicleta es ampliar un poco más el orificio de entrada donde está el carburador, es decir, aquí está el cilindro, todo este rollo, ¿no? y aquí está la entrada, del otro lado está el escape, pero aquí en esta parte nosotros podemos agarrar y lijar un poco para permitir la entrada, así fíjense, para permitir la entrada de mayor aire, recuerden que a mayor aire, bueno, la combustión aumenta nosotros podemos hacer esto para aumentar lo que es la luz, que entre más aire y así poder acelerar nuestra motocicleta este es un tip por ahí que copié de un canal, de hecho, de YouTube, me agradó mucho, tiene muchísima lógica ya que, pues si tú aumentas la entrada o el orificio, pues bueno, por ende, pues tiene que aumentar lo que es este la velocidad de nuestra motocicleta, no es así como que va a aumentar un chingo y vas a acelerar a 150 kilómetros por hora con una moto 200, ¿verdad? pero, pero bueno, podemos nosotros ampliarlo, facilitar la corriente de aire y, pues, tener un poco de mayor velocidad, sobre todo al momento de pasar a algunos, este, autos o lo que sea que con una moto 200 es un poco complicado, ¿verdad? pero hagan esto con una lija de agua y después de ahí lo van limpiando para que no quede ningún sedimento dentro muy bien, pues este es un tip, nada más para aumentar la corriente de aire dentro de la entrada del carburador de ahí en fuera, pues no va a acelerar lo de una Harley Davidson si quieres más velocidad, cómprate una Harley, cómprate una moto más grande este, nada más eso, no le hagas modificaciones, nada más porque si un filtro de aire de alto flujo realmente te va a dar lo mismo, 200cc, te comento, quieres algo más rápido, cómprate una Harley quieres aumentar un poco la velocidad, sentir que vas más rápido, pues adelante haz esto que estoy haciendo y vas a tener un poco más de velocidad pero de ahí, nada, nada increíble y nada extraordinario eso te lo aseguro, cómprate mejor una 1200 saludos, sigue este tip, te va a ayudar gracias a mi